El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6584. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 28 de febrero, nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador número cuatro, seis, cuatro, ocho, el signo Capricornio. Vamos juntos a verificar el resultado con el número ganador que corresponde al...